Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a llegar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar. Miña, caminando sin parar, cuando la cruz va a pasar, me va a llegar a trabajar.